Segunda parte de la canción a ustedes Primera octava, 15, 13, 11, 8 Terminamos con dos golpes en la número 8 Una sexta rasgada hacia atrás Luego, 12, 11, 10 La rasgamos hacia atrás Ahora, 13, 11, 15 Volvemos a tercera octava, 18, 15, 13, 11 Ahora, 11, 12 Ahora, 10, 11 Ahora, 9, 9, 10 y 11 Ahora vamos con una segunda sexta 14, 12, 11, 9 Empezamos con la número 9 Rasgamos la misma posición Dos golpes en 9 Ahora, 10, 8 10, 9 Terminamos en la 11 La misma posición Segunda sexta La rasgamos Ahora viene 10, 12 9, 11 10, 12 9, 11 Y abrimos a 11, 8 Esa es la segunda parte Nos queda Y abrimos a 11, 9 Y abrimos a 11, 9 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!